Dice Dave Ferby aquí, mi pregunta, Pastor David, mi pregunta es si dos personas ya casadas, pero no bautizadas, ¿podrían dirigir una congregación o pastorear? Bueno, de que pueden, pueden, ¿verdad? Porque no necesariamente tienen que revelar si son bautizadas o no, pero que si es correcto, no creo. Porque si pastorear es liderar y abrirle el camino a las personas a que puedan creer en Jesús y dar los pasos que revelan esa fe en Jesús, siendo el bautismo el paso inmediato, evidente de que mi fe está puesta en Jesús, pues yo creo que los pastores son los primeros que deben de haber hecho eso, ¿verdad? Eso y como todo lo que van a pedirle o lo que van a hacer para guiar a las personas hacia los caminos de Dios es primero ellos vivirlo, porque si tú lo crees y lo vives, vas a poder tener una autoridad mayor para poder guiar a las personas a hacerlo. Así que, ¿de que pueden? Pueden. ¿Qué es lo correcto? No lo creo. Creo que deberíamos de nosotros entender que hay ciertas doctrinas básicas y ciertos pasos de obediencia básicos que como pastores debemos de cumplir primero nosotros para poder guiar a la gente a que ellos lo hagan también.